Una mujer joven llega a cierta edad y empieza a notar que su atracción por los chicos empieza a cambiar. De repente, un chico mayor, como el padre de su amiga o incluso los amigos de su padre, despertará su interés. Puede que ella piense, oh, ¿qué es esta atracción? Esto será porque, a medida que crecemos, empezamos a darnos cuenta de que tal vez los chicos de nuestra edad no son lo que estamos buscando, y las características en los hombres mayores son más lo que estamos buscando en una relación. Sé que algunos hombres mayores se encuentran más atractivas a las mujeres jóvenes que a las de su edad, y eso es estupendo para ambas partes. Pero tal vez es un poco desalentador para salir de su zona de confort y probar las aguas con las mujeres más jóvenes. ¿Te sientes un poco fuera de tu alcance cuando se trata de saber lo que las jóvenes buscan en una pareja? Lo entiendo, lo comprendo, y no te preocupes. Hemos investigado esto por ti. Hemos destacado algunas cosas que las mujeres buscan en un hombre mayor y algunas cosas que usted puede hacer para aumentar sus posibilidades si está buscando salir con una mujer más joven. Vamos a ello. Me gusta y suscríbete. A veces, simplemente porque eres mayor que ellos, ya has ganado algunos puntos, así que bien hecho. Pero también hemos añadido a la lista los siguientes consejos y trucos para que puedas jugar limpio y, tal vez, marcar algún touchdown. Estas pocas cosas puedes incorporarlas a tu perfil de citas para captar su atención y hacer que se acerquen a ti. Sé maduro. Se ha dicho que el cerebro masculino no madura realmente hasta la dulce edad de 42 para cualquier mujer que salga con alguien de su edad. Esto es en realidad lo peor que se puede oír. No salimos con hombres para sentirnos como si estuviéramos cuidando al hijo de alguien. Queremos un compañero, no un niño. Así que, en pocas palabras, si eres mayor que la chica con la que sales, probablemente a ella le encanta la vida porque puedes tomar decisiones conscientes por ti mismo sin que ella tenga que sacarte la información como quien saca sangre de una piedra. Imposible y extremadamente frustrante. Además de que eres mayor que ella, hay otras formas de demostrar tu madurez. Lo primero que puedes hacer es dejar de enviarle mensajes de texto todo el tiempo. Aunque a algunas mujeres les gusta estar en conversación constante, cada vez puede resultar más asfixiante mantener la conversación y pensar en cosas de las que hablar, sobre todo si estás ocupado. Comunícate. Sé que esto puede parecer algo muy sencillo, pero a los hombres jóvenes les cuesta comunicarse sobre cualquier cosa. Si puedes comunicar tus sentimientos, lo que piensas y lo que te gustaría que ocurriera a lo largo de la relación, es un soplo de aire fresco. También es un gran punto de discusión. A nadie le gusta gritar y chillar a su pareja, y la mayoría de las veces empieza porque, bueno, una persona no ha sido abierta con la otra, y eso en las líneas de comunicación. Así que, cuanto más os comuniquéis antes de que las cosas se calienten, menos discutiréis, y eso ahorra mucho estrés a ambas partes. Fechas del programa. El problema con los hombres jóvenes es que están más interesados en salir con sus amigos o jugar con sus Xbox y Playstations que en planear una cita. Puedes adelantarte a los demás esforzándote un poco y planificando una o dos citas de principio a fin. Puede ser algo tan sencillo como una cena o algo aventurero que os entusiasme a los dos. Lo que cuenta es la intención. A las mujeres les encanta el esfuerzo. Matrimonio. Los chicos mayores dan el estereotipo de que están abiertos al matrimonio y no temen sentar la cabeza, a diferencia de los chicos. Para muchas chicas jóvenes, este aspecto es un factor decisivo. No queremos sentir que estamos perdiendo el tiempo saliendo con alguien que no ve un futuro o alguien que tampoco está abierto a construir uno. La idea de que los hombres mayores han tenido relaciones duraderas o incluso se han casado antes es una sensación de seguridad para las chicas más jóvenes de que esta idea no se ha descartado antes de que nada haya tenido la oportunidad de florecer. Así que si ya has estado casado y no quieres volver a pasar por el altar, por favor, házselo saber a las chicas antes de que empiecen a planear el vestido y las damas de honor, porque créeme, os ahorrará mucho estrés. Vístete bien. Los hombres mayores pueden llevar ropa bonita y captar al instante la atención de cualquier mujer, sobre todo de las más jóvenes. Todas las damas se desmayan al ver a un hombre con traje, y todas sabemos que un hombre mayor que lleva traje irradia dominación y poder, algo que encanta a las mujeres más jóvenes. Sabemos que no siempre puedes llevar traje, pero no te preocupes. Hay algunas prendas básicas que puedes añadir a tu armario. Lo primero es un buen par de zapatos. Un par de zapatos puede decir mucho de una persona. ¿Agujeros? Significa que no te cuidas. ¿Mocasines? Bueno, eres elegante. ¿Trenadores? Significa que te gusta el deporte. Además, necesitas tener unos vaqueros botcut. No, estoy bromeando. Por favor, tíralos. Si no te gustan los vaqueros ajustados, no pasa nada, pero a medida que te haces mayor, prefieres la comodidad al estilo. Los vaqueros no están hechos para tragarse tus tobillos y tus zapatos cuando caminas. Yerseys. Llevar un bonito jersey puede hacerte parecer más atractivo. Además, da a las chicas más jóvenes la impresión de que eres mimoso y accesible. Intenta llevar colores lisos en lugar de estampados. A veces, los estampados son muy molestos para la vista. Relojes. Llevar un buen reloj no solo te hace parecer dominante y bien arreglado, sino que también da a esas chicas una razón para mirar tu muñeca y tus manos. A las chicas más jóvenes les encantan las manos y los antebrazos bonitos, así que cualquier cosa que hagas y lleves para llamar la atención sobre estas zonas es una gran idea. Sea accesible. Las mujeres jóvenes pueden encontrar intimidantes a los hombres, y los hombres mayores tampoco son una excepción. Cuanto mayor seas, menos chicas pensarán que te interesas por ellas debido a esa diferencia de edad. Aunque no puedes ir por ahí con un cartel que diga, oye, soy accesible, ven a hablar conmigo. Porque, bueno, eso sería bastante raro, hay algunas cosas que puedes hacer para dar esa impresión. Puedes sonreír. Una sonrisa agradable puede ser una invitación de bienvenida a cualquier persona con la que hables. También son muy contagiosas. ¿Alguna vez ha pasado alguien y te ha sonreído y, sin pensarlo, le has devuelto la sonrisa? No, porque es una reacción refleja. Contacto visual. Mirar a una chica encantadora un par de veces le demuestra que te has fijado en ella y que estás interesado en entablar una conversación. Además, en una conversación, si mantienes el contacto visual, demuestras que estás escuchando activamente lo que ella tiene que decir, lo cual es un enorme si cuando se trata de citas. No cruces los brazos. Además, el lenguaje corporal es un gran indicador de si una conversación va bien. Incluso los que no participan en la conversación se dan cuenta. Se dice que cruzar los brazos sobre el pecho muestra que estás cerrado y no te sientes cómodo en una situación. Si te sientes incómodo, una mujer se dará cuenta y empezará a sentirse incómoda, y eso es incómodo para los dos. Entendemos que adentrarse en el mundo de las citas es algo que pone de los nervios, sobre todo si buscas una dama más joven que tú. Pero no pienses que estás fuera de tu campo de juego y que no tienes esperanza solo por ser mayor. A muchas chicas les gustan los hombres mayores por más de una razón. Mostrar confianza es la clave del éxito cuando se trata de llamar la atención. Es como un faro para que todas las mujeres giren la cabeza cuando caminas por la calle. La forma en que te comportas, con los hombros hacia atrás, sacando pecho, sonriendo con la barbilla alta, y como te vistes puede ayudar a aumentar tu confianza enormemente. Cuanta más confianza tengas, más atención atraerás, sobre todo entre las chicas más jóvenes. Si aplicas estos consejos y trucos a tu rutina y a tu vestuario, las chicas harán cola para hablar contigo. No lo dudamos.